pues bueno chavales al menos yo tengo algo de esperanza después de ver esto que acabo de ver yo lo explico vale ya sabemos todo el mundo que está el programa hacker one donde tú mismo si quieres y eres capaz pues te puedes apuntar y playstation pues te paga playstation entre otras marcas si encuentras fallos vulnerabilidades en su sistema vale y paga no sé si era a partir de 500 dólares no lo sé pero vamos depende lo gordo que sea que encuentre te paga más o te paga menos si no es nada no te paga nada vale antes de nada pedirte vale de verdad que te suscribas que es gratuito y las estadísticas youtube están bajando otra vez y me dicen que son los usuarios que no están suscritos lo que ven más vídeos que los que sí si es gratis te informo de todo no te cuesta nada venga te suscribes le da un pequeño like al vídeo vale que es gratis pues bueno qué pasa que ese tour el chaval que encontró el exploit en play 4 play 5 que te permite jugar juegos de playstation 2 porque es un exploit lo que pasa que hay gente que relaciona exploit con cargar un juego pirata en esta ocasión solamente logró hacerlo de flow que está desaparecido no sabemos dónde anda qué es lo que está haciendo y después salió se tú vale las dos únicas personas que han sido capaz de hacer esto el exploit de flow que supuestamente tiene que salir para 903 904 porque lo mostró funcionar en una conferencia y que ese sí es capaz de cargar copias vale copias piratas para que tú lo entiendas que lo que pasa que de ese tour el exploit que ha sacado sigue siendo un exploit pero ese no permite cargar por ahora juegos piratas en tu consola pero es un exploit vale no confundamos pues bueno este chaval dijo hace unos días públicamente que se retiraba que abandonaba la escena pero que ha pasado chavales que no se ha ido así como así fijaros acaba de cerrar hace 17 18 horas 1 2 3 4 y 5 chavales 5 algo vulnerabilidades no sabemos pero a sony playstation vale acaba de entregar o acaba de cerrar digamos 5 acuerdos 1 hace 18 horas todos conjuntamente que me da mi entender esto personalmente vale como usuario final que puedo yo entender de aquí puedo sacar yo de que este chaval antes de irse o sea que este chaval público que se iba a ir dijo que había ganado bastante dinero con sony que lo dijo el mismo lo tiene en su twitter y ahora presenta 5 vulnerabilidades bueno pues puede ser que haya encontrado lo que estaba buscando o algo que podemos aprovechar y ha dicho hasta aquí yo no trabajo más no sabemos el por qué vale no trabajo más hasta aquí y puede ser que una de esas de esos fallos en contra puede ser ya por decir podemos decir cualquier cosa puede ser que sea un exploit no lo sabemos ya vale lo que sí es verdad es que a cualquier mínima cosa que salga nos tenemos que agarrar porque es que no tenemos otra cosa de flow está desaparecido a la espera de que dé más pista de su exploit 903 904 y lo único que tenemos sobre la mesa para consolas playstation es el trabajo de ese tour y hace 18 horas 17 horas ha cerrado 5 ventas vale para que lo entiendan si esas ventas vale eso lo pueden ver ustedes en el programa de hacker one vale yo mismo cuando lo dejan hacer vale cuando cuando lo dejan que lo público pues lo ponen por ahí vale ellos mismos dejan que se publique lógicamente se ha encontrado algo por ponerte un ejemplo en la versión 1050 de playstation 4 que es la última creo que era la última pues hasta que sony no lo tape pues no le van a permitir lanzarlo ojalá una de esas cinco vulnerabilidades fallo lo que haya encontrado sea algo que nos sirva a nosotros como lo vamos a saber cómo estamos nosotros pendientes de cierto funcionaron fue muy fácil te lo repito suscribiéndote al canal porque no te cuesta trabajo activa la campanilla te llegarán vídeos que es de tu interés el vídeo que hablamos de algo que te interesa pues lo abre que no pues lo desliza para el lado y no pasa absolutamente nada vale no está obligado a ver todos los vídeos es verdad que es aconsejable que lo estés viendo porque si hoy te digo esto mañana te digo otra cosa pasado te digo otra no te voy a estar todos los días hablando la misma película valiremos avanzando por capítulos para que tú lo entiendas y que no te pierdas la serie completa al verlo desde el capítulo 1 vale así que nada chavales que esto es más barato que en netflix vale te suscribes le das la estimada campanita que yo te voy a estar informando de todo lo que pase por aquí pues venga chavales nuevo el siguiente vídeo